Soy Enrique Galván, soy el director de Plena Inclusión y os doy la bienvenida a este encuentro, a esta entrevista que queremos tener con el director general del INSERSO, con don Luis Barriga. En ese sentido, comentaros que estamos en torno a unas 140 personas interesadas en conocer cuáles son esos avances o impulsos que se quieren dar al sistema de atención a la dependencia y promoción de la autonomía. Sabéis un poco el contexto, la justificación por qué hacemos este encuentro. Habría que enmarcarlo dentro de un objetivo general que era relanzar, reactivar el sistema de atención a la dependencia que durante distintos años había ido perdiendo fuerza en tanto los modelos de apoyo, las coberturas, la financiación. Incluso se hablaba de si el sistema de atención a la dependencia, a la promoción de la autonomía estaba en vía muerta. Es cierto que hubo una evaluación del propio sistema que fue consensuada con las comunidades autónomas y que veía o se detectaban una serie de elementos de déficit que hacían tener un diagnóstico duro, una evaluación del estado de situación de este sistema y la ley que lo sostenía. Y de ahí nace un plan de choque, un plan de choque con una serie de medidas y una de ellas era la aprobación de un nuevo acuerdo de acreditación que viniera a sustituir al acuerdo de acreditación que en el 2008 se aprobó. Y que si recordáis era bastante limitado en su alcance y también en ese sentido tenía un nivel de implementación y también de obligatoriedad a las comunidades autónomas muy débil. En ese sentido nace el proceso de generar un nuevo acuerdo de acreditación en el que hemos estado como plena inclusión involucrados cerca de los distintos elementos que iban incorporándose o desapareciendo del propio acuerdo de acreditación por el impacto que este tipo de normativa puede tener en nuestro ámbito. De tal manera que ya publicado el acuerdo después de haber sido aprobado territorial nos parecía importante tener un conocimiento lo más profundo posible de qué era el contenido del acuerdo. Y también en ese sentido pues conocer qué implicaciones tenía este acuerdo para el movimiento de la discapacidad intelectual pero también de otros servicios dentro del sistema de dependencia y la autonomía. Y bueno pues invitamos a Luis Barriga al director general a tener este encuentro esta charla un poco que tiene dos objetivos ¿no? Uno de conocimiento y otro también para intentar ir aclarando las dudas que puedan surgir ¿no? Que son muchas, son muchas. A mí me gustaría porque estamos esperando a que se pueda incorporar el director general también hacer un poco de análisis más específico en el ámbito de plena inclusión. Y es verdad que cuando aparecen todos estos marcos de acreditación que están vinculados al sistema para la autonomía y la atención de la dependencia tenemos una dificultad para dislumbrar cuál es nuestro espacio, cuál es nuestro lugar en un sistema que en muchas ocasiones está traccionado por la situación de dependencia más relacionada con las personas mayores. Ahí tenemos siempre esa sensación de que los mayores, de las personas mayores, tienen una dinámica, tienen unos modelos, tienen una historia que de alguna manera determina mucho el foco del sistema. Más o menos se habla de que estamos en torno a un 80% de personas mayores en el sistema de atención a la dependencia y lo que sería la discapacidad pues que ubica está en torno a un 20%, 19, 20%. De ese 20%, también hay que entender que la discapacidad intelectual, si la sumamos a la discapacidad del desarrollo, pues a lo mejor está en un 15%, es decir, que dentro del 20%. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que ubicar en una situación muy específica, muy concreta, que es nuestra historia, nuestros modelos, nuestros posicionamientos en un marco que es global y que en ocasiones sentimos como que no es pertinente para nuestros planteamientos, no están recogidos o se identifican bien en lo que el sistema de alguna manera va diseñando. Y ahí podría haber como dos corrientes o dos tendencias, ¿no? Una tendencia sería, bueno, nosotros no tenemos en este marco cabida, no podemos operar en él o tenemos que buscar una especie de burbuja, ¿no? En la que estemos con nuestras propias realidades y despliegues y desarrollos. Y otra posibilidad que también nos demanda el entorno es la que nos pide que seamos tractores, ¿no? Que, de alguna manera, participemos de forma muy activa en la modificación de los marcos, de las políticas, de los presupuestos, de las estrategias y de los modelos. En ese sentido, a plena inclusión, particularmente al mundo de la discapacidad, pero especialmente a plena inclusión, se nos siempre ha perfilado como un espacio innovador, un espacio de avance. Eso que en el marco de nuestro plan estratégico decimos, ¿no? Diagnosticábamos que tenemos ese espíritu precursor de ir tirando hacia modelos más avanzados, de promoción de derechos. Pues aquí, ¿no? En la situación como el acuerdo de acreditación, pues también se ha visto ese perfil que tiene FEAS en su momento, que tiene plena inclusión y que tiene plena inclusión. Y en el cual, pues tenemos esa doble sensación, ¿verdad? Luis ya se va incorporando, que ahora le vamos a dar paso, pero un poco para terminar esta reflexión. Por un lado, somos contribuyentes netos a avanzar en un modelo, un modelo que apunta, de alguna manera, el acuerdo de acreditación, pero que también apunta en otras estrategias, de las que podemos también hablar en este plan de choque o plan de reactivación del sistema, y esos modelos de cuidados de larga duración, yo creo que hay una contribución, pero también convive cierta preocupación de si este sistema y cómo evolucione va a ser un elemento que sea promotor de nuestras propuestas o que nos restrinja o incluso a veces decimos que vamos a ir a parar. Entonces, bueno, no sé si me escucha Luis. ¿Estáis vosotros detenidos o le queréis dar paso para mí? Sí, yo escucho bien. Muy bien. No. Luis, pero no te vemos. No me veis porque ahora sí. Ahora, ahora, ahora. Porque no me habíais dado permiso. Ah, no te habíamos dado permiso. Bueno, seguramente estaríamos comprobando tu pasaporte. A ver si realmente estaba en regla. Bueno, simplemente estaba haciendo un pequeño marco en el cual incorporar esta entrevista a una estrategia de plena inclusión, de tener un conocimiento de cuáles son las líneas de trabajo del ministerio, de esta reactivación en las políticas públicas enfocadas a que el sistema para la autonomía y atención a la dependencia sea una herramienta de promoción de derechos, de vidas buenas, de calidad para las personas y el conocimiento más profundo de lo que implica el acuerdo de acreditación del sistema de autonomía. Este acuerdo que viene a modificar el que se consiguió en el año 2008. Y también comentaba en ese sentido que habías tenido la gentileza de aceptar este encuentro. Es un encuentro que decíamos, bueno, tenemos que conocer bien cuál es la filosofía, cuáles son las líneas de trabajo, pero cuáles son las concreciones del acuerdo y qué mejor persona para poder explicárnoslo, pues que el director general del INSERSO, ¿no? Y en primer lugar, pues agradecerte que puedas dedicarnos este tiempo, que sabemos que tu agenda es muy intensa, seguro que apasionante y al final del día me imagino que también ha agotado. Entonces, bueno, estás en un contexto que ya conoces como plena inclusión, un contexto próximo, contributivo, amable y del que has participado en distintos momentos de tu trayectoria profesional, ¿no? En el ámbito de FEAPS y ahora, pues, por supuesto que sí, ¿no? Hacer simplemente unas líneas básicas, mis escuetas, de quién es Luis Barriga, ¿no? En ese sentido yo creo que sabéis que es trabajador social y graduado por la Universidad Internacional de La Rioja y diplomado por la Universidad de Valladolid, que es hombre castellano-leonés, del ámbito del entorno de las políticas sociales que se han desplegado en Castilla y León. Yo creo que también ha sido protagonista, pues, de una propuesta de incorporación de la política social, de las políticas sociales, a la estrategia de una comunidad autónoma, incorporarlas en el corazón de la política pública como un elemento central y estratégico, que yo creo que eso es un elemento que en su momento fue muy innovador, atreverse a poner lo social en la centralidad de las estrategias y las prioridades. También hemos compartido formaciones, es consultor de procesos de desarrollo de las organizaciones por la Universidad de Valladolid, muchas de las personas de plena de FEAPS. También hemos trabajado en ese ámbito. Bueno, comentar eso, que ha tenido distintas responsabilidades en las acciones del bienestar social, en el ámbito de Castilla y León, y que es socio fundador y responsable, ahora me imagino que no, pero que lo fue, de estudios de la Asociación Estatal de Directoras y Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que, bueno, pues siempre ha sido para nosotros como un referente en el ámbito de la evaluación del impacto de las políticas públicas. Tiene distintas publicaciones, pero también yo creo que en la presentación tendríamos que terminar diciendo que ha demostrado ser una persona comprometida con el avance en derechos en lo social. Y, bueno, dicho esto, te diríamos, Luis, lo primero, darte la bienvenida, preguntarte qué tal estás, cómo va el día a día en el incerso, y que nos contaras un poco a priori, como principio, para enmarcar el producto acuerdo de acreditación, ese marco de reactivación del sistema de atención a la dependencia, promoción de la autonomía, que en su momento lanzasteis como un reto, yo creo que ha sido un reto, tanto el plan de choque y los distintos elementos del mismo. ¿Qué valoración haces en este momento, que sería como en el argot deportivo? O sea, minuto y resultado. ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo va el partido? ¿Ganamos, empatamos, perdemos? ¿Tú cómo lo vives? Luis, te tienes que quitar el... Sí, perdonad. Decía que gracias por la presentación, y en cuanto a minuto y resultado, de verdad que yo creo que vamos ganando. A ver, ha sido un tiempo muy intenso, y es verdad que todavía en la agenda, que era una agenda muy ambiciosa, pero que merecía la pena, pues en la agenda hemos abordado ya muchos aspectos, nos quedan algunos otros, que tienen que estar en la agenda de 2023, sí o sí, y que vamos a abordar, o estamos abordando ya, de hecho. Pero bueno, si tengo que enmarcar el acuerdo de acreditación y calidad, que es de lo que vamos a hablar, el acuerdo de acreditación y calidad es uno de los puntos, no recuerdo bien ahora si es el punto octavo o el noveno del acuerdo, que contenía una docena de puntos con las comunidades autónomas, si bien con la mesa de diálogo social se pactaron 14 puntos, había incluso dos puntitos más. El plan de choque en dependencia no quería ser otra cosa que, desde luego, una revitalización del sistema, porque el sistema de autonomía personal, atención a la dependencia, yo creo que estaba ya, y está, más que diagnosticado en algunos de sus déficits, pero bueno, había que acometer una reactivación, porque también es el sistema que tenemos y al que hay que querer, y al que hay que cuidar, y al que hay que ampliar, mejorar, etc. Y esta ha sido siempre la voluntad. Y decía que el acuerdo de acreditación es una de las cuestiones que está enmarcada dentro de ese plan de choque, habría que remitirse al plan de choque y a todos sus puntos para ver que hay una lógica detrás de todo esto. Ahí está la lógica de la apuesta del Ministerio por la revitalización del sistema, que fundamentalmente se ve en dos cosas, en las disponibilidades presupuestarias, en el impulso presupuestario, y también se ve en toda esta agenda de trabajo que hemos seguido llevando adelante y la que nos queda. En cuanto a las cuestiones de ámbito presupuestario, las reglas del juego eran las siguientes. Nuestro compromiso desde el inicio fue incorporar en los sucesivos presupuestos generales del Estado, de los que formase parte de este ministerio, y hasta ahora está siendo así, incorporar incrementos en lo que es la aportación estatal al sistema de autonomía, porque es verdad que veníamos de tiempos en los que los recortes, fundamentalmente del 12, llegaron justo en el momento en el que también estaba despegando el avión. Entonces, esto ha hecho peligrar y ha estropeado, digamos, muchas cuestiones con relación a esta política. Esa voluntad se ha visto plasmada en los presupuestos 21, en los presupuestos 22, y se va a ver plasmada en los presupuestos 23, a razón de incrementos de 600 millones más cada año de estos tres años, en lo que es la aportación estatal a todo el sistema. Las comunidades autónomas, que son las otras, una de las partes paganas fundamentales de esta política, pues digamos que nuestro planteamiento es que tienen que mantener, al menos, su nivel de inversión al tiempo que la inversión estatal va creciendo. Esta era, formaba parte de los compromisos de ese plan de choque a nivel mínimo, a nivel acordado, etcétera, y además, no se trata solo de impulsar metiendo financiación, sino que esa financiación vaya dirigida a objetivos de mejora concretos, etcétera, que son el resto de puntos también del propio plan de choque. Ahí hay diversas cuestiones, hay cuestiones como alguna que hay que abordar, que es recuperar intensidades perdidas en cuanto a prestaciones y servicios, hay cuestiones muy variopintas también, como puedan ser el asunto de la jurisdicción social, de traslado a la jurisdicción social de los asuntos de dependencia, y una de las partes que nos parecía esencial y fundamental era establecer o llegar a un nuevo acuerdo de acreditación y calidad de centros y servicios. La política de atención a la dependencia en España hay que entender también cómo se configura, es una política de Estado, pero no es una política de la Administración General del Estado, es una política compartida transversalmente con, fundamentalmente, las comunidades autónomas. y esto supone que en la gobernanza de todo el sistema hay que trabajar desde la base de una estructura que es la del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAT y que ese Consejo Territorial es el que la ley faculta para adoptar decisiones, decisiones de despliegue del sistema de autonomía, atención a la dependencia. Entonces, el Consejo Territorial tiene una doble vertiente, tiene una vertiente y esto es muy importante porque luego se nos va a preguntar sobre la aplicabilidad que tenga el Acuerdo de Acreditación y Calidad y su fuerza jurídica o no. Bueno, pues esto es interesante y es importante comprenderlo. El Consejo Territorial, decía, tiene una doble vertiente. Por un lado, es una conferencia sectorial como hay muchas otras, como es desde la conferencia de presidentes hasta conferencias sectoriales como puede ser el Consejo Interterritorial de Salud en el que se reúnen las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas con el Ministerio de Sanidad. Bien, pues es una conferencia sectorial y por tanto, a partir de ahí tiene algunos componentes y sus reglas de funcionamiento están en una normativa que se actualizó en 2015, que es la Ley 40-2015, pero también el Consejo Territorial tiene otra virtualidad que es el órgano que la ley faculta, la ley de dependencia, faculta para desplegar o desarrollar algunos de los aspectos esenciales, como pueda ser el baremo de valoración, tiene que ser acordado ahí, es decir, no lo decide la Administración General del Estado, se tiene que decidir en el conjunto, como pueda ser el acuerdo de acreditación y calidad del que estamos hablando, como puede ser las fórmulas para distribuir la financiación estatal a las comunidades autónomas, como puede ser, como pasa con el decreto 1051, las intensidades de los servicios y las cuantías de las prestaciones económicas, todas estas son cuestiones muy esenciales al desarrollo de la ley y que deben ser pactadas en el seno de ese órgano territorial, que además de ser una conferencia sectorial sobre servicios sociales y autonomía, atención a la dependencia, es el órgano encargado que prevé la propia ley de autonomía y atención a la dependencia para desplegar y desarrollar algunas de las decisiones o desplegar, digamos, reglamentariamente luego la ley. Que además, esos despliegues tienen que tener luego su correlato en las normativas de las comunidades autónomas que son las competentes y las que van a tener esa capacidad normativa. Esto es complejo, también es enriquecedor, tengo que decir, porque permite que una política global pueda tener su racional anclaje en cada uno de los diversos territorios que conforman este país y eso es bueno que suceda porque los territorios son muy diferentes y las características de unos y otros también son distintas y también, digo, es un trabajo apasionante el de llegar acuerdos en el Consejo Territorio. Este es el marco y dentro de este marco se aprobó y se publicó en julio y se publicó en agosto el acuerdo de acreditación y calidad de centros y servicios. Perfecto. Luis, si te parece, vamos, ¿no? Tenemos el marco, el plan de choque, el diagnóstico primero, del diagnóstico del sistema vamos al plan de choque se aprueba en un espacio de cogobernanza, también habéis abierto, es verdad, otros espacios de interlocución en el ámbito del diálogo social y también del diálogo civil, pero es verdad que para ir acercándonos al acuerdo, detrás del propio acuerdo hay como una nueva, una visión renovada de los apoyos a las personas, es decir, ese planteamiento que a veces es difícil, eso de los cuidados de larga duración o uno lo entiende de una manera, otro de otra, otros ya, yo me acuerdo de un libro de Shalok y Verdugo que la primera resistencia que hay ante un cambio es decir, eso ya lo estamos haciendo, pues ya hay gente que está en el final de este proceso tan retante, pues me gustaría si puede ser dibujar en principios básicos los grandes elementos que armonizan un nuevo modelo de cuidados de larga duración o a lo mejor no es nuevo sino actualizado o más ampliado o generalizado esas claves que van a aparecer de manera transversal en el acuerdo de acreditación ¿por dónde irían? Bien, la propia ley de autonomía y atención a la dependencia de nacimiento voy a decir tenía algunos déficits importantes y los mantiene y todavía bueno, una de las cuestiones que tenemos en agenda es precisamente alguna modificación en este sentido quizá en el sentido global lo más importante en cuanto a déficits era que quizá desde un planteamiento excesivo voy a decir de seguridad social entiéndaseme lo que voy a decir se trataba de que si una persona tiene un grado concreto de dependencia acreditado a partir de aquí es acreedor a un servicio o prestación ya está y a partir de ahí eran ya está oye, cuidado que la vida de la gente cambia esto no es como una pensión de decir bueno he llegado a una edad he cotizado X y entonces mi pensión es de tanto y luego se actualiza esto es mentalidad de seguridad social y se actualiza y ya está pero la condición ya no cambia el derecho no cambia claro la vida de la gente que requiere de apoyos es obviamente cambiante afortunadamente cambiante y esto requiere ir modificando los apoyos y aquí ya había un problema de rigidez en el planteamiento muy importante porque porque es decir los pías de dependencia etcétera el decir bueno pues se te pone en funcionamiento tal servicio unas horas de domicilio etcétera es decir todo esto era como que fuera ya escrito en piedra y a partir de aquí el caso no evoluciona incluso los sistemas informáticos que inicialmente se plantearon para hacer esto tan complejo entre comunidades autónomas etcétera venían diseñados de esta manera o sea una vez anotada la valoración que da lugar al acceso a la provisión de un servicio etcétera ya está ya bueno si se producen luego bajas por fallecimiento y ya está no pues mire esto es muchísimo más complejo y ese problema primero de nacimiento estaba ahí y otro problema de concepción era el enfoque patologizante también de las situaciones de dependencia voy a decir es curioso porque el título mismo de la ley autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia tendría que haber perfilado que el objeto inicial o el sustento primigenio tendría que haber sido autonomía personal y la autonomía personal ha sido el gran abandonado principios en los que se sustenta el acuerdo de acreditación y calidad que no modifica la ley ni muchísimo menos pero desde luego abraza cosas tengo que decir que hay uno primero que es toda la evolución de derechos que ha provocado entre otras cosas la convención de derechos de personas con discapacidad y de la que habéis sido también muy protagonistas hay mucho aprendizaje ahí en cuanto a lo que significa el prestar apoyos soportes etcétera para las vidas para que se puedan desarrollar vidas dignas y este es el objetivo no tanto clasificar o catalogar en función de un grado y como si hubiera ya pues esos servicios estándar no no mire aquí hay que personalizar partiendo de eso hay algunas claves la atención integral centrada en la persona como entendemos que un basamento metodológico y con cierta evidencia científica que es lo que hacia donde tienen que ir todos los dispositivos y servicios que se pongan en funcionamiento una óptica también de desinstitucionalización en el sentido de empoderar a las personas con respecto a las estructuras de servicios y que decidan sobre sus vidas y no que las instituciones decidan sobre las personas o los servicios decidan sobre las personas todo esto que estoy diciendo suena de a mucho porque en realidad es la lucha del mundo de la discapacidad es trasladar en realidad todo esto al mundo de la atención a la dependencia claro hay una cosa que las administraciones públicas tienen que hacer y es que todos los servicios que reciban las personas en situación de dependencia tienen que estar acreditados el control público se manifiesta en realidad en esto en esta acreditación y esos servicios tienen que tener unas características unos contenidos unos controles también una calidad y claro esto tiene que hacerse ya no en función de la organización en sí o los resultados de gestión sino que tiene que hacerse en función de la vida de las personas o de la calidad de vida en las personas y esto cambia por completo el orden de configuración para poder acreditar un centro o un servicio o sea cambia el escenario de manera que el acuerdo en realidad no es que sea una ampliación del de 2008 no ya está plasmando directamente una apuesta un enfoque que tiene ya digo los apoyos a las personas la autonomía la vida independiente la desinstitucionalización y la atención centrada en la persona como digamos destila eso destila eso el acuerdo y a partir de aquí redefinamos la cartera de servicios y cuáles deben ser las características de un servicio para poder ser acreditado este es un poco el pacto o el acuerdo al que al que se ha llegado si se da lectura al propio acuerdo aunque es igual excesivamente extenso no lo sé pues digamos las partes importantes auténticamente son esas por eso se abordan cuestiones como por ejemplo yo que sé la 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 supresión paulatina de las sujeciones cuestiones de estas que afectan tanto a derechos de las personas o el mayor empoderamiento de las personas en cuanto a la toma de decisiones sobre su propia vida cuando están en centros o están en una situación de institucionalización yo creo que queda bastante para nosotros muy cercano cuál es el modelo en el que se sustenta el sistema ya sabes también y con toda cercanía y desde la amistad al ONG o al tejido civil o al movimiento asociativo cuando ves reflejado tu discurso en una norma etcétera uno te alegras dos empiezas a desconfiar a decir cómo puedo hacer cómo puedo conseguir ese nivel de flexibilización tan personalizada tan cercana a ese traje a medida de las personas en comunidad cuando el sistema en sí como tú decías pues tiene una lógica mucho más de déficit de prestación fija y que ahí hay un cambio de mucho carado cultural fuerte y uno de los elementos que nos parece a nosotros o más nos preocupa es la situación en la que tenemos los recursos vinculados a los apoyos humanos todo lo que tiene que ver con la profesionalización del sector la dignificación del mismo en el acuerdo en el acuerdo de reeditación yo creo que hay avances en términos de mejorar unas ratios de referencia o mínimas pero yo creo que también en el propio plan de choque hay un reconocimiento de un sistema frágil en lo que es más importante que es la calidad esta que decíamos en FEAS en plena inclusión que se da en el momento de la verdad en los apoyos de las personas ahí el escenario que tenemos ahora mismo pues es de un bajo reconocimiento una rotación amplia en las plantillas una dificultad para dar una formación permanente ¿cómo crees que el acuerdo de acreditación puede traccionar hacia esa dignificación o porque también oímos voces de decir o sea nos van a solicitar hacer cosas que no vamos a tener recursos para cumplirlas esa doble o sea divalencia o ambivalencia entre esto puede ser una oportunidad porque puede ser un compromiso que nos dote de más recursos y que cambie un poco esta dinámica de empobrecimiento del sector en lo que sea atractivo profesional o puede ser un elemento de excesivo peso para poder soportarlo con los recursos que ahora mismo tenemos en las entidades no sé si me he explicado si el acuerdo de acreditación no va a resolver y en esto también quiero ser muy franco el acuerdo de acreditación no es la solución a todos los males ni va a resolver ni mucho menos desafíos tan importantes como el que tenemos en relación al empleo voy a decir de las personas que trabajan en el sector de los cuidados sus condiciones laborales y luego la rotación la eventualidad de los contratos no solo la eventualidad sino también la parcialidad en las jornadas de trabajo o sea hay muchos problemas en toda esa masa laboral y luego la escasez de personal formado y unos dibujos también unos currículos profesionales digamos a discutir y que todavía hay mucho de lo que hablar esto que es un problema para España y para el resto de países de la Unión pero desde luego también para España seguro no es algo que te lo vaya a resolver el acuerdo de acreditación el acuerdo de acreditación puede no entorpecer a veces o dejar que suceda pero hay otras políticas públicas que tienen que impulsar algunas cosas por ejemplo nosotros sacamos un informe trimestral del empleo ligado a los cuidados del empleo en términos de altas y bajas en las cotizaciones en la seguridad social por epígrafes y hay todo un sector una sección la sección Q que ya estamos cada vez más desmenuzando en diferentes tipos de servicios y centros en los que trabajan las personas y vemos altas y bajas y tipos de contrato en la seguridad social de manera que vemos cómo está evolucionando el empleo ha habido un impacto potentísimo en cuanto a mayor empleo fijo pero eso no ha tenido que ver con el acuerdo de acreditación ni con este ministerio ha tenido que ver con la reforma laboral entonces hay otras políticas públicas que tienen que ocuparse y se ocupan también de estas cuestiones nos queda un camino por recorrer en cuanto a dignificación de las profesiones o de los trabajos de las personas que se están dedicando a cuidados hay un camino a recorrer brutal y de hecho hemos visto que es uno de los sectores donde muchas veces nos falta mano de obra pero porque que no es atractivo y no lo es y además hay mucha mucho personal que puede trabajar en el sector y está deseando marcharse a otros sectores productivos algo no estamos haciendo bien podríamos no se trata de simplificar como el presidente de los Estados Unidos el pay them more ¿no? decir bueno pues pagales más desde luego que sí que va a haber que pagar más pero que también hay una serie de cuestiones de condiciones de trabajo en el acuerdo se nos planteaba desde sobre todo el sector sindical también que introdujésemos algunas condiciones en cuanto a temporalidad salarios o mil cosas ¿no? tampoco estimamos que el acuerdo sea el espacio porque esto se tiene que ver también en otras en otras mesas y desde otras políticas y además incurres en el riesgo de desbarrar digamos ampliando mucho el espectro de lo que contenga un acuerdo de estas características y salirnos un poco del marco del marco en el que puede llegar a un acuerdo de este tipo en todo caso hay impacto ya y yo creo que se está viendo e insisto ahí están los informes trimestrales en cuanto a la cantidad de personas que están trabajando en el sector en cuanto a las modalidades de contrato y ahí desde luego se está acabando con la eventualidad esto es así no tanto con la parcialidad en las jornadas aunque también la parcialidad es delicada porque también depende del tipo de servicio si es una parcialidad elegida por la trabajadora o el trabajador pues bienvenida sea pero el problema es cuando es elegida y cuando no y ese dato fino a veces no se está considerando o ni siquiera lo tenemos y en cuanto a los convenios del sector pues insisto esto está en otras mesas a medida que se incrementa la apuesta pública y la financiación pública tienen que ir mejorando o sea una parte tiene que ir a la mejora de los convenios del sector y aquí las comunidades autónomas por la vía del nivel acordado no tanto del acuerdo de acreditación se les pidió que introdujesen ya en los convenios de 2021 medidas para reducción de lista de espera que era uno de los objetivos mejora en la calidad de los servicios y prestaciones que era otro y un tercero que era mejora en las condiciones laborales de todo el personal y aquí algunas comunidades autónomas se han puesto ya manos a la obra en ver cómo con el sector empresarial con el tercer sector y con representantes sindicales podían ir articulando una mejora en las condiciones porque o mejoramos la calidad del empleo en este sector o nos va a ir muy mal el plan puede ser muy bueno pero no va a haber quien lo ejecute nosotros creemos además ha habido otros elementos del contexto que no están en este ámbito pero la política de subida permanente del salario mínimo interprofesional por ejemplo es otro de los efectos que están achatando mucho los convenios y las categorías y prácticamente hay mucha dificultad para la carrera profesional y luego es verdad que hay un tema muy relevante que cuando hacemos innovación generamos nuevos roles profesionales en plena inclusión cuando estamos hablando de los conectores comunitarios por ejemplo que lo conoces bien en las estrategias de desinstitucionalización o los facilitadores estamos intentando pedir a las personas una formación de bastante nivel con una tecnología de apoyos muy elevada y entramos en una fuerte contradicción cuando hay personas que se quieren quedar con nosotros y dicen es que cualquier puesto de trabajo que me ofrecen en un entorno del ámbito de la hostelería de tal todos tienen un elemento de mejor salario entonces ahí es verdad que nosotros sí que entendemos que el acuerdo de la creditación hace aunque no sea el espacio sí que al señalar unas ratios y unas condiciones por encima de pues nos genera un mensaje ¿no? de van a tener que invertir más si esto hay que cumplirlo y luego hay otro tema en el tema de personal que o de las personas que es una formación con un modelo muy asistencial muy de apoyos que esa es una corriente que hay por ahí y una otro tipo de organizaciones donde creemos que creo que estamos más vinculados que es otro tipo de perfil profesional con otro tipo de competencias etcétera etcétera entonces ahí en esa también situación como de corrientes nos encontramos ¿no? y yo creo que es importante el acuerdo de acreditación sí que a lo mejor está más vinculado con este espíritu ¿no? el espíritu de la promoción de la autonomía de los proyectos de vida de la comunidad y la preocupación del sector de nuestro sector es no tener suficiente capacidad de retención primero de formación luego de retención ¿no? también hay que pensar que nosotros venimos y tú lo sabes bien porque también has sufrido de las calamidades de la pandemia y de cómo los profesionales han trabajado las mujeres los hombres del sector y esta es una situación que preocupa y mucho ¿no? tú piensas que el plan de choque y esa financiación permite mejorar a las comunidades autónomas esos marcos ¿no? porque está en el plan de choque en el punto 3 las condiciones ¿no? y es importante concertar ¿no? y os pediríamos mayor intensidad ¿no? porque bueno luego si queríamos hablamos de la inflación ¿no? pero que es una situación de mucha preocupación pero hay otro elemento también porque hemos hablado un poco del ámbito de las personas del trabajo de los nuevos roles profesionales etcétera también pues de las culturas de los mayores y discapacidad que a veces hablamos y otros que yo creo que tienen que converger de otro tema importante que es la coordinación sociosanitaria en ocasiones da la sensación de que las personas que están en un ámbito del sistema de atención a la dependencia en un ámbito de nadie ¿no? o de quienes son o si tiene que vincularse más a sanidad ¿en ese sentido crees que va a haber o apunta el acuerdo de la titulación algún tipo de mejora en este ámbito? insisto en que le otorgáis a veces al acuerdo una virtualidad que no tiene en cuanto a provocador de mejoras lo que sí está lo que sí destila el acuerdo es una apuesta y la apuesta es que la ciudadanía tiene derecho a la asistencia sanitaria de manera universal por el mero hecho de ser ciudadano y que lo que hay que garantizar es que si es un ciudadano que tiene una discapacidad o que tiene una situación de dependencia o lo que sea y viva donde viva viva en su casa particular o viva en un centro residencial es decir hay que garantizar el acceso a ese derecho lo que hace el acuerdo o la apuesta del acuerdo va en el sentido de si introducimos dispositivos sanitarios personal sanitario etcétera obligatoriamente y fuera del sistema sanitario en los centros dispositivos servicios incurrimos en un riesgo clarísimo de pretender que estamos dando una atención que no va a ser nunca la atención del sistema nacional de salud y podríamos estar sacando digamos a la gente de ese ámbito de derecho aquí un poco la cuestión lo voy a decir si se quiere así un poco más claramente zapatero a tus zapatos es decir que el sistema de servicios sociales tenga que abordar determinadas atenciones sanitarias no tiene ningún sentido como no lo tendría que el sistema de salud tenga que abordar cuestiones que corresponderían al sistema de servicios sociales y no creemos en la tercera vía no creemos que deba existir un sistema sociosanitario lo que creemos es que centrándonos en la persona los sistemas se tendrán que adecuar a lo que las personas necesitan allá donde estén nos tendremos que adecuar y lo que en lo que sí se pretende avanzar y en el propio acuerdo además se ha deslizado en el propio BOE una nota a pie de página que en realidad no tendría que estar en el BOE pero bueno era una nota a pie de página de los borradores pero incluso se ha deslizado y era que sobre la coordinación sociosanitaria lo que entendemos es que hay que hacer hay que hacer ver al sistema de salud que tiene que atender a todas las personas estén donde estén y que el cliente complejo voy a llamarlo así o el paciente complejo ahora se trata de un paciente que está en contextos complejos o sea que y sé que estoy diciendo esto en el momento en el que el sistema sanitario está tensionadísimo por la situación de pandemia que ha pasado y también por determinadas políticas no voy a entrar ahí pero lo que es cierto es que la atención primaria por ejemplo es quien tiene que atender a todas las personas que están en un centro de atención residencial por ejemplo no le vemos el sentido a que ese centro se dote de sanitarios fuera del sistema sanitario que tiene que existir una coordinación porque podemos ser increíblemente útiles desde el ámbito de los servicios sociales en colaboración con lo que es todo el sistema sanitario de la misma manera que lo son las familias cuando tienen en su domicilio una persona que requiere cuidados sanitarios de la misma manera entonces tenemos que actuar ahí como cómplices necesarios en los cuidados somos cómplices necesarios en los cuidados pero la apuesta no ha sido venga metamos una ratio de médicos de enfermería de no sé qué en los centros nos parece que ese sería un error que además ha provocado lo sucedido en primera oleada de pandemia yo creo que una de las muchos factores que influyó en el impacto en los centros de atención residencial especialmente de personas mayores fue la falsa creencia de que ahí ya había unas atenciones y entonces el sistema de salud dijo no no dediquémonos a salvar los hospitales etcétera etcétera o no tenemos capacidad para otra cosa y esos domicilios complejos en los que hay 150 personas mayores pues mira tienen su personal que se apañen por decirlo de alguna manera y no eran tan tan necesario intervenir ahí desde el sistema de salud como en otros lugares y luego la intervención del sistema de salud ha sido muchas veces cerrar cerrar aquello a cal y canto como si como si fuese cierta la posibilidad de generar burbujas esta quiero decir que ojo con la palabra sociosanitario cuando llama a engaño pretendiendo que ahí existen cuidados sanitarios que en realidad están fuera de sistema lo que ocurre ahí Luis en un en un espacio pues con mayores recursos etcétera nosotros entendemos que hay personas que tienen una necesidad de apoyo sanitario muy intensa muy intensa que a lo mejor el sistema de salud tiene que plantearse tener personas muy permanentes o muy presentes en los servicios sociales yo no digo que no sea del sistema sanitario sino que decir oye pues nuestras residencias personas tú lo conoces bien con grandes necesidades de apoyo con una complejidad de salud muy grande porque tienen problemas respiratorios problemas de diabetes problemas de y la verdad es que la intensidad del apoyo es importante y nosotros estaríamos encantados de pensar que pues tu centro de salud el que sea igual que va la enfermera pero a la señora Pepa del segundo B que tiene las piernas cansadas y va a su casa le toma la atención y comprueba determinados elementos del cuidado y tal que eso pudiera ocurrir en nuestro ámbito y le tenemos un poco de pánico a ser espacio o sea que estemos en una lucha de sistemas de estos míos de estos míos cuando las intensidades de apoyo cada vez en muchas ocasiones son mayores porque la población pues gracias a Dios va aumentando en esperanza de vida también de supervivencia porque tenemos más capacidad para que las personas entonces la intensidad de lo sanitario en lo social aunque no le llame sociosanitario o sea esa penetración de sistemas parece que es muy importante vinculado a este ámbito de derechos que comentaba y ahí yo creo que somos un poco escépticos escépticos en la capacidad de acuerdo que tiene lo sanitario con su cultura que tiene una cultura de ordeno y mando muy fuerte lo social y ahí andamos un poco sí y lo sanitario también tiene que entrar en otros aspectos como ellos lo llaman así la humanización de los cuidados porque también quiero decir habría mucho que hablar sobre esta cuestión yo lo que creo es que por otro lado la política sanitaria y esto es un asunto tremendamente complejo y debatido pero lo que está claro es que también en la agenda gubernamental está pues algunos pasos adelante en este sentido es decir la modificación posible del artículo 14 de la ley de cohesión lo que va a venir a articular es antes digamos que la coordinación sociosanitaria o entre sistemas pues venía ahí planteada como una desiderata es muy posible que acabe planteándose como una obligación es decir que los protocolos de actuación entre los sociales y los sanitarios tienen que estar escritos tienen que ser públicos tienen que estar al servicio de la ciudadanía para su juicio de manera que una persona esté donde esté resida donde resida insisto pero que requiera de mayores actividades de soporte por parte de los sanitarios sepa cómo se van a plantear y cómo se va a coordinar esto con el sistema de servicios sociales que le esté también atendiendo esto tiene que quedar escrito o sea hay que forzar voy a decirlo así no me gusta usar ese verbo pero las autoridades sanitarias y de lo social en cada territorio autonómico van a tener que establecer obligatoriamente esos protocolos luego el protocolo funcionará mejor o peor avanzaremos más o menos yo entiendo la tensión del sistema nacional de salud la comprendo perfectamente pero también hay que entender que de lo que estamos hablando es de una racionalización que muchas veces incluso de la que incluso se derivan ahorros es que es que todo el trabajo de atención que se da en un dispositivo que atiende a personas con discapacidad hay que considerarlo desde el punto de vista del sector del sector sanitario insisto como si nos consideramos aliados aliados sobre una misma persona un mismo caso que va a tener una evolución etcétera todo puede funcionar y puede funcionar fantásticamente si nos consideramos enemigos o o o contrarios que se están discutiendo el peso de la factura por ahí iríamos mal ahora y si una de las dos partes asume tareas o funciones que le corresponderían realmente a la otra a lo mejor solventamos el problema en el corto plazo pero nos estamos metiendo en un gran problema futuro y sobre todo puede impactar insisto en al final acabar reduciendo o recortando los derechos de la persona con respecto a aquel sistema del que estemos invadiendo invadiendo tareas o competencias esto es un debate social que hay que tener de primer orden pero que impacta directamente y concretamente en personas con las que convivimos y que muchas veces pierden esa oportunidad de tener acceso como cualquier otro ciudadano y además ahí en el ámbito de las entidades pues se vive con muchísima angustia no poder tener esa intensidad y las familias por supuesto pero si damos otro pasito el tiempo es súper interesante la charla pero tenemos que ir avanzando tengo que ser más breve no los dos tendríamos que darle una vuelta el tema del avance hacia modelos más inclusivos más en comunidad todo el tema de los tamaños de tamaño que importa las residencias ya sabes que la discapacidad pues mantuvo como un máximo de 50 los mayores tú como ves realmente en el acuerdo de acreditación es un es un freno real al aumento de la institucionalización o puede ayudar ya sé que no le queremos no le quieres dar más valor que tiene el acuerdo pero eso es lo vivís como que habéis puesto ahí una pica en Flandes o es un elemento bueno pues que tengo que dar un acuerdo un poco débil como y luego cómo lo podemos qué plazo tenemos de adaptación las entidades aunque en plena incluso no hay muchas pero sí que hay entidades de gran volumen a ver el haber introducido estas limitaciones por ejemplo no sólo el asunto del tamaño que también fundamentalmente van dirigidas además a todo aquello que sea centro de nueva creación donde hay limitaciones de tamaño pero no sólo de tamaño sino también pues las obligatoriedades de mantener por niveles de intimidad habitaciones individuales es tremendamente importante digo en el caso de los centros hay otras consideraciones al respecto con respecto a la ayuda a domicilio centros de día y tal otros servicios que son definidos y tal decía que bueno pica en Flandes yo no lo sé pero es una llamada de atención importante ni siquiera sé cuál va a ser el devenir del acuerdo en cuanto a su cumplimiento puede haber territorios autonómicos ya hay territorios autonómicos que lo están implantando y que van a a transponer en sus respectivas normas ampliado porque el acuerdo no olvidemos que también marca mínimos a partir de aquí un territorio autonómico puede ir más allá habrá territorios donde a lo mejor pues no sé si por falta de voluntad política o por las razones que sean pues implante menos hay ahí marcada una agenda hay unos plazos amplísimos hasta 2029 y lo que ahora manda en realidad son las normativas autonómicas que vayan fijando cosas si con el acuerdo hemos conseguido que algunas normativas autonómicas o que las normativas autonómicas empiecen a pensar que no se puede ubicar un dispositivo dirigido a personas en un polígono industrial alejado de la comunidad que no podemos tener centros cerrados a la comunidad que no podemos tener centros masificados como si hubiera que hacer una gestión industrial de los cuidados que es lo que sinceramente en algunos casos hemos visto que sucede es decir si hemos logrado que en las normativas autonómicas ahora ya se tengan que tener en consideración estas cuestiones pues habremos puesto una pica en Flandes yo el tema de los números es decir el funcionamiento en unidades de convivencia por ejemplo a ver la unidad de convivencia ideal podría estar en torno a 6 8 personas en el acuerdo se habla de 15 que yo creo que era el máximo que moralmente nos podíamos permitir y ha habido reclamaciones de que fueran unidades de convivencia de 30 personas bueno quien hace esas reclamaciones que no entiende de lo que estamos hablando y es que estamos hablando de un cambio de la arquitectura pero estamos hablando de un cambio también de la arquitectura mental y es un proceso de cambio de paradigma muy importante que no se que no se alcanza de la noche a la mañana yo el hecho de que existan plazos hasta 2029 etcétera me parece positivo porque esto va a requerir un esfuerzo de adecuación y de cambio de paradigma muy importante para todas las partes y yo algunas diré algo que he dicho en estos últimos días esto es de Itamar Robosky también algunas resistencias potentísimas al cambio de modelo que está habiendo para mí son un síntoma de éxito es decir si no hubiera resistencias al cambio dudaría que estuviéramos acertando el hecho de que haya esté habiendo algunas resistencias al cambio muy potentes por parte de algunos sectores empresariales etcétera o políticos concretos a mí me da buenas perspectivas porque alguien se está cuestionando alguien se está asustando de que ojo que esto va en serio esto va en serio y nos puede estropear el modelo de negocio para quienes lo tuvieran así pensado etcétera etcétera bien ya digo que la lectura que yo hago de cualquier recurso que se presente al acuerdo de acreditación y calidad es muy positiva en este sentido ya tenemos dos dos recursos al acuerdo uno es plenamente corporativo que lo ha presentado SADSE todavía no lo he podido leer supongo que reclamando que haya enfermeras y enfermeros en todos los centros en narratios etcétera pero el otro es de todo de todo el conglomerado empresarial de AESTE bueno pues ahí en ese mundo empresarial también hay miedo a que determinadas inversiones que ya tienen hechas no sé qué esto les puede impactar pues claro claro es que aquí yo creo que hemos subvertido a veces el orden de las cosas en la política social y los derechos de la ciudadanía mejor dicho que luego hay que proteger con políticas sociales se definen desde lo público no se definen desde sectores empresariales tampoco desde el tercer sector bueno con ¿no? bueno se definen con ¿no? quiero decir que sí que tiene que definirse con la participación a la que me refiero será por mesas de diálogo será y creo que este ministerio ha dado un ejemplo de ello ahora bien ahora bien escuchadas todas las partes lo público tiene que tomar decisiones sobre los derechos de las personas y esto es muy muy interesante lo del con incluso a veces hay que hacer toda la pedagogía con la ciudadanía me recuerdo un ejemplo de una cosa a la que asistí hace muchos años del ayuntamiento de Bolonia por la razón que sea era hace muchísimos años tenían que ubicar en la ciudad una ciudad donde se participaba mucho desde los vecinos ¿no? en cuanto a las decisiones los primeros presupuestos participados y tal pues eran eran allí ¿no? en aquel ayuntamiento tenían que ubicar un centro de transeúntes o algo así entonces se pidió opinión a la ciudad al barrio donde se iba a ubicar entonces ningún vecino quería su barrio al centro de transeúntes ningún vecino y los responsables públicos tienen que tomar decisiones porque si toman las decisiones si toman las decisiones de los voy a decir de los intereses particulares atienden solo a los intereses particulares al final acaban ubicando el centro de transeúntes allá en el monte si, si, si lo sabemos porque muchos de los centros de personas con discapacidad están en la periferia por algo pero ya esto permítemelo porque vamos a continuar con el acuerdo a mi me gusta mucho en la etimología el sentido de las palabras la responsabilidad está muy vinculada con la capacidad de responder entonces es cierto que cuando uno asume la responsabilidad yo creo que hay una responsabilidad pública y está en todas las leyes de servicios sociales de España o sea de todos los colores que hicieron las leyes de servicios sociales dicen que la política social es responsabilidad pública y junto a la responsabilidad yo creo que es muy importante cogobernar bien es decir que la participación de lo asociativo incluso de lo empresarial tiene que estar en la mesa y luego las respuestas en la responsabilidad tienen que ser del mismo nivel que la responsabilidad que uno tiene entonces ahí en ese juego uno es responsable para tomar las decisiones y es responsable también para hacer las acciones necesarias que las cosas para que las cosas ocurran entonces quiero decir que estamos muy cercanos en lo que estabas comentando si te parece habría como dos o tres temas que no me gustaría dejar de tocar para ver si hay alguna pregunta el primero sería la implementación de la estrategia de tender a la a estar libres de sujeción yo creo que ese es un un temazo que le mete al acuerdo una profundidad de derechos fuerte y también de compromiso en términos de responsabilidad porque tú puedes decir que no se usen sujeciones pero no no podemos hacer eso sin tomar otras medidas tú sabes que formamos parte de la red de una red internacional para la eliminación de las o libre de sujeciones pero es de una complejidad tremenda y de una necesidad de tecnología de conocimiento de recursos humanos muy fuerte esa valoración de esa línea de trabajo que aparece y que es muy novedosa en el acuerdo que también a nosotros nos preocuparía decir oye pues haz la libertad de sus acciones pero sin recursos otro tema que me parece que sería qué interpretación de la calidad podemos pensar que tiene que existir en este nuevo rol y la tercera sería lo que comentabas de la vinculación o tu pronóstico del futuro del acuerdo de la irritación más que la vinculación que eso ya lo sabemos más nos interesa como uno de los artífices ver el pronóstico si te parece vamos por el tema de sujeciones vale intento porque ya es verdad que nos hemos pasado de tiempo mucho pero intento ser breve aunque es apasionante cualquiera de los tres asuntos sobre todo los dos primeros sujeciones ayer mismo en una comunidad autónoma se me acercó después de una intervención un inspector un inspector de servicios y me decía oye claro que tiene que contener el plan de reducción de las sujeciones que tienen que tener todos los centros y tal no sé cuál porque claro yo soy inspector entonces puedo ir a inspeccionar o que presenten el plan pero cuáles son los requisitos o sea los contenidos mínimos que ha de tener este plan y cómo verifico yo tales cosas bueno en el acuerdo hubo muchas dudas y esto es muy interesante también entre las figuras habituales de las inspecciones de servicios con respecto a otra suerte de inspección de servicios que funciona más en otros países que no es el inspector que mira el checklist o el ancho de la puerta solo sino que sobre todo asesora asesora y se involucra con los servicios que está inspeccionando en el aprendizaje mutuo el asunto sujeciones es apasionante y ahí os pediremos ayuda porque hay que hacer un cambio de paradigma total en este sentido no se trata de cumplir el expediente y lo sabéis mejor que nadie para decir no mire pues yo voy a hacerlo así así y casi comprar un plan de reducción de sujeciones enlatado sino que se trata de cambiar muchos de los apoyos que se están prestando y la manera de prestarlos en esto mucha gente entra en modo pánico decir para quitar apoyos voy a tener que meter más personal porque las personas se pueden caer o sea hay que empezar a trabajar con las familias y hay que empezar a trabajar con no solo con las familias sino con los profesionales con la cultura del riesgo es decir es muy posible que si tú suprimes sujeciones en personas mayores por ejemplo con deterioros cognitivos que deambulan etcétera se produzcan algunas caídas por supuesto por supuesto que sí ahora el coste-beneficio en términos de dignidad y de salud de las personas porque está más que demostrado que una sujeción produce agitación y esa agitación también muchas veces provoca lesiones etcétera etcétera pero claro que se te puede caer una persona sí sí se puede caer se puede romper la cadera y tal que luego vas a tener una denuncia de la familia por eso digo que el proceso de aprendizaje va a tener que ser pero desde ya una apuesta gradual en la que vamos a tener todas y todos que hacer un esfuerzo en trasladar otra cultura en hacer ver que esto que aquí en España es normal que en un centro se te sujete química o vamos farmacológica o físicamente en otros lugares es un delito y estamos hablando de la misma esfera de derechos en Europa traslademos la cultura ayudemos a las organizaciones porque vamos a tener que invertir mucha formación y trasladar mucha experiencia en los que ya lo tienen porque han iniciado procesos y llevémoslo además por un cauce de aprendizaje y de dignidad de la gente como número uno no de cumplimiento voy a decir de un requisito y si no me multan no vayamos por esa línea y aquí incluso la formación al personal inspector o al personal de las distintas consejerías etcétera va a tener que ser capital y en esto precisamente ayer lo hablaba yo con este inspector es que tenemos que empezar ya o sea ya tenemos que abordar para el cumplimiento digamos de que existan esos planes de reducción de sujeciones pues no tenemos ni siquiera el buen mapa el mapa de que se está haciendo ahora tampoco nos interesa tanto entrar ahí sino sobre todo que en todos los centros esto ya se empieza a cuestionar y va a ser un trabajo de años como creo que conoces hay un un instrumento de evaluación de la situación de organizacional vinculada al uso de sujeciones que ha hecho plena inclusión en el ámbito del proyecto todos somos todos de las personas con más necesidades que te hace una especie de análisis de cuál es tu punto de partida uno es el diagnóstico y otros son los buenos apoyos multidisciplinares y donde entra psiquiatría psicología las propias familias las propias personas y eso es un ámbito una estructura de apoyos complejo que a nosotros sí que nos parece que esta propuesta que es muy valiosa y que está en el marco de básicos de derechos básicos de dignidad tiene que ir acompañada por esa tecnología para que tenga sentido tenga sentido y sea más peligroso que si me perdonas hay que cosechar ahora no inventar quiero decir ya hay mucho conocimiento si ahora el asunto es que está sembrado y ha florecido donde ha florecido pero en otros lugares todavía ni se ha sembrado de alguna manera tenemos que remover la tierra y hacer que todo ese generar las redes voy a decir de conocimiento y de aprendizaje porque el asunto de sujeciones es mucho más una cuestión de cambio conceptual que de recursos voy a decir económicos bueno hay unos recursos que sí que son de carácter de formación de asesoramiento de apoyo y lo que se haga en sujeciones lleva una línea entera de promoción de derechos en todo porque no es solamente la sujeción sino es toda la tecnología que yo hago pero no nos vamos a perder otra vez la calidad la calidad mira el acuerdo de acreditación marca también otra línea que es hasta ahora de medirse la calidad si es que se medía en algún sitio que en algún sitio se ha medido se ha medido muchas veces en términos de valorar el funcionamiento y la gestión de los dispositivos y los servicios no tanto la Q o la calidad de vida de la gente la auténtica calidad de vida de la gente y el planteamiento es para tener debemos tener herramientas que permitan comparabilidad que sean muy simples muy sencillas pero pero rigurosas en cuanto a permitir comparabilidad en términos de distintos servicios de distintas entidades etcétera y que sobre todo estén enfocadas a la calidad de vida de la gente que sea eso lo que midan es decir el resultado en las personas estos son los parámetros cómo hacerlo el acuerdo establece y mira vamos a tener una reunión ahora mismo en el mes de ya diciembre posiblemente con las comunidades autónomas para constituir la ponencia de calidad la ponencia de calidad hemos usado el nombre ponencia porque en sanidad se utilizan mucho las ponencias técnicas etcétera pretendemos que técnicos especializados en calidad de los distintos territorios vayan urdiendo el consenso de referenciales de calidad aplicables digamos de manera común a todo el territorio en cuanto a distintos servicios y prestaciones pero las condiciones para que eso o sea quiero decir la premisa de trabajo es que lo que debemos medir fundamentalmente son los impactos en las personas y a partir de ahí esa y con otra premisa la transparencia en los resultados no se trata de enjuiciar o de poner estrellas como los hoteles a los distintos servicios se trata de entrar en una dinámica de aprendizaje de que las organizaciones entren en dinámicas de aprendizaje pero es cierto que necesitamos también abrir este debate y que sea público transparente y que si hay unos cuatro indicadores si hemos consensuado cinco indicadores pues esos cinco indicadores tienen que ponerse y trasladarse a la opinión pública esto mejorará además también mucho la visión que se tiene desde mucha opinión pública de muchos de nuestros centros y servicios porque muchas veces están ofreciendo unos niveles de calidad mayores de los que esperábamos en la medición que a veces nos autoflagelamos no hombre no hay bastante más calidad de la que creemos tienen que ser indicadores eso sí pues que también sean yo sé que muchas organizaciones o administraciones ya están con sus referenciales propios y trabajan con ellos bueno pues aprovechemos todo ese aprendizaje la ponencia técnica tiene que aprovechar todo ese aprendizaje extractar lo que pueda ser común y a partir de ahí evaluar evaluar y avanzar y avanzar y entrar en esa rueda de mejora continua esta es la idea bien en ese sentido nosotros hemos modificado nuestro modelo de calidad hace muy poquito y estaremos encantados en contribuir en la medida que creáis conveniente para hacer ese macro de indicadores en el ámbito de la discapacidad intelectual en Estados Unidos se manejan con unos con un marco de indicadores estatal de número de apoyos en comunidad etcétera etcétera que sería muy interesante poder trabajar tanto del apoyo de la persona la gestión de la organización pero también de las políticas nos queda claro que la orientación sería la persona sería comunidad la persona y su familia entiendo que también es importante esa intervención y ya como tenemos una preguntita de las personas que están conectadas pero si quieres contestamos a la pregunta si era sobre las unidades de convivencia 6-8 era esa y luego ya si te parece cerrarías con el pronóstico de cuál crees tú que es un poco el futuro de este acuerdo y de su sostenibilidad porque es una pregunta que nos hace todo el mundo bueno y esto lo vamos a poder pagar así que si te parece hacemos la pregunta del público y luego te dejamos ese cierre porque sobre las unidades de convivencia 6-8 u otros elementos que están las propias ratios que también se establecen como unas ratios superiores a veces para el mundo de la discapacidad y para el mundo mayores bien eso es un edadismo en el que hemos incurrido importante y Enrique sabe que esto a mí me llevan los demonios quiero decir que por qué van a tener que ser las unidades de convivencia mayores personas mayores y el ideal más hacia las personas con discapacidad es cierto que el mundo de la discapacidad en general lleva mucho más avance sobre cuestiones ligadas a derechos de las personas y empecé hablando de la convención que yo creo que es uno de los elementos seminales que ha hecho que estemos cambiando muchos chips en servicios sociales decía pero claro si el mundo de la discapacidad ha conquistado ya voy a decir determinados derechos de determinada manera no puede ahora retrasarse para esperar al mundo de los mayores por decirlo de alguna manera y todavía el acuerdo de acreditación mantiene un doble rasero cuando en cuestiones de mayores y discapacidad a mí eso no me gusta y creo que ahí hemos incurrido y lo confieso en un edadismo porque cualquier persona mayor me podría decir pero oiga que tengo yo menos derecho a menos ratio o sea a que haya menos personal o que mis unidades de convivencia pudieran ser más es decir a ver seamos también conscientes de que de cero a cien no podíamos acelerarlo todo que tienen que acabar confluyendo porque son personas igual en dignidad y derechos me da igual la condición que pueda tener discapacidad ser mayor o ambas cosas porque es que además es decir hablamos de ello como si fueran mundos separados y no lo son y claro el ideal desde luego cuando hablamos de unidades de convivencia son 6-8 yo puse el ejemplo de que alguien hablaba de unidades de 30 porque eso ya me indica que no se comprende el concepto de unidad de convivencia porque ningún hogar está compuesto por 30 personas bueno pues habrá que trabajar mucho y hacer mucha pedagogía y por supuesto que yo defendería 6-8 en el acuerdo de acreditación también digo de la gobernanza que llevamos en el año 2021 se llegó a 6 acuerdos en el consejo territorial en el año 2022 hemos suscrito 18 acuerdos y en el año 2023 no perdón en el 20 llegamos a a 6 acuerdos en el 21 a 18 y en el 22 llevamos 9 acuerdos en los 5 años anteriores a todo eso se había llegado a 5 acuerdos es decir llevamos una ristra de acuerdos importantísima y el de acreditación y calidad ha sido el más polémico el papel de la administración general del estado el papel nuestro ahí era para por nosotros el top donde sea o sea pero el acuerdo luego tiene que ser votado y tiene que salir entonces ha habido ahí que hacer adaptaciones atender demandas renuncias algunas cuestiones hasta el límite en el que el acuerdo fuese aprobado por uno si hubiéramos ido a un acuerdo donde todo el mundo vote a favor entonces nos quedamos con el de 2000 ya os lo digo con el de 2008 o sea no hubiéramos cambiado nada había que forzar la máquina y entonces bueno sopesando decir pues son 19 votos porque son 17 comunidades y dos ciudades autónomas pues había que sacar 10 votos entonces hemos apretado la máquina hasta sacar 10 votos y si hubiéramos puesto 6-8 en las unidades de convivencia pues no nos salen los votos lo digo para que comprendáis también cuál es el papel que hemos tenido que jugar oído la mesa de diálogo civil que ha sido importantísima sus aportaciones y la mesa de diálogo social que ha sido importantísima sus aportaciones pero oído esto el órgano que decide es el consejo territorial y ahí hay que sacar una mayoría y esta era la cuestión y termino con el pronóstico de verdad lo digo con toda sinceridad yo no sé cuál va a ser el devenir del acuerdo de acreditación y calidad que sabéis que no es norma como tal ahora vendrán las normas de las comunidades autónomas adecuándose y adaptándose a esto y me da igual si se declara inconstitucional se denuncia y lo tumba a una sentencia de la audiencia nacional es una de las piedras que hemos tirado al río y la piedra ha caído y está generando onda y si no es este acuerdo insisto de lo que se trata es del cambio auténtico de modelo de cuidados y creo que la generación de conciencia sobre la sociedad española de la necesidad que tenemos de modificar muchas cosas que no están funcionando bien en los apoyos a las personas es una responsabilidad de todos y el acuerdo es un contribuye ha contribuido a eso independientemente de cuál sea ahora su futuro sobre si es sostenible o no en términos económicos etcétera y esto como se paga que el otro día con un empresario casi me enfadé como se paga muy sencillo con impuestos amigos esto hay aportación privada todo lo que ustedes quieran pero estamos hablando de servicios públicos y la justicia social o somos una sociedad no de lobos precisamente porque tenemos un sistema fiscal sistema fiscal con el que habría que discutir si es justo si no es justo si presiona más a unos que a otros o injusta bien de acuerdo este es un gran debate un gran debate político pero cómo se pagan las políticas sociales con impuestos yo miro el sistema sanitario en Estados Unidos y veo el sistema sanitario que tenemos en España cómo se paga el de España con impuestos cuál es más económico bueno cuál es más salvaje para la gente eso ya lo sabemos pero cuál es más económico o más eficiente desde el punto de vista económico el español sin lugar a dudas el gasto sanitario en Estados Unidos está disparado entonces bueno démosle una vueltita a esto y yo sigo pensando que es la política fiscal la que tiene que acabar redistribuyendo la aportación de España para cuidados de larga duración voy a decir de gasto público la hemos cogido en un 0,7% y en el año 2023 podemos llegar al 1% del PIB son tres décimas en tan solo tres años parece poco el 1% pero es una barbaridad tres décimas en tres años son 2.000 millones de euros de incremento que tenemos que llegar al 1,8 sin lugar a dudas pero también hay que hacerlo progresivamente es muy posible que este año de los fondos destinados en el presupuesto 22 a dependencias sobre dinero sí, sí yo sé que esto a la ciudadanía le puede resultar no, no es que hay que gestionar nos resulta terrible o no pero es que por la situación económica de las entidades este ministerio tuvo un momento en el año 20 en el que pudimos meter la inyección no 600 más 600 más 600 sino meter una inyección de 1.800 la decisión técnica es no no hay capacidad los sistemas no soportan el crecimiento ha de ser progresivo ahora en lo que estamos es en que no se pierda la idea de que tiene que seguir progresando la inversión en esta materia pero es que es una inversión en derechos en dignidad de la gente en empleo en retornos económicos es una inversión saludable y además bien armado incluso una inversión en ahorro de otros sistemas como pueda ser el sistema sanitario a esto aquí el problema es de lucha de la ciudadanía porque no se vuelvan a recortar determinados derechos lo hemos cogido en el 07 lo dejamos en el 1 veremos el siguiente gobierno que hubiese si sigue en esta progresión o si quiere volver al 07 bueno en ese sentido bueno yo creo que es una contestación que marca en un camino vinculado a la sostenibilidad global de la sociedad y de cómo esa sociedad crece o prospera en determinados ámbitos y a qué ritmo lo tiene que hacer y ahí como aportación nuestra también incorporar una serie de elementos que a veces en la política social o en el ámbito de nuestros servicios sociales no se ha tenido muy en cuenta que son los análisis económicos de la sostenibilidad del precio que íbamos a decir como en aquel concurso del precio justo es decir qué elementos en un mercado tenemos que incorporar como si fuera la cesta de la compra que utiliza el INE diciendo hombre pues un servicio que tiene esas características debe tener una financiación en una horquilla para que no sea un elemento que pueda dificultar los apoyos a las personas el derecho y también la sostenibilidad del sector porque en ocasiones somos muy dados a grandes despliegues o desarrollos en el ámbito jurídico o en el de las exigencias la ley de protección de datos la de con playas la de no sé qué todo eso va aumentando la nube y luego pues somos cuatro y el de la flauta teniendo que sacar un montón de cosas y centrar yo creo que ese es un tema que nos preocupa lo sabes bien porque hemos tenido alguna reunión para tratarlo con el tema de la inflación con el escenario así a corto es un poco feo tenemos yo creo que la esperanza de que eso se vaya consolidando la fragilidad de los servicios sociales aparece en vuestras propias diagnósticos post-covid no es post-covid porque seguimos con el covid pero del impacto y bueno pues seguiremos a vuestra disposición para construir en ese sentido yo creo que hemos este planteamiento de los impuestos no es naif quiero decir no 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 lo es quiero decir que depende en realidad del pacto social es el pacto social de ciudadanía luego es verdad que en el caso de los servicios sociales en concreto lamentablemente digamos la y esto no creo que sea un problema de gestión o de provisión pública o privada sí que es un problema en el que las administraciones mismas a vida cuenta recortes etcétera etcétera han utilizado también digamos las dinámicas de mercado es decir yo compro plazas y las compro al mejor postor y a partir de ahí hemos entrado en una bola que va en contra absolutamente también de la calidad y yo sé que es un discurso a veces difícil de bueno hay herramientas que hemos desplegado en el ámbito del movimiento asociativo de prensa como el concierto social una financiación más estable no salir a concurrencia competitiva que nos han roto centros pero deportaciones deportaciones de gente al centro del otro lado cuando querían estar ahí hay mucha tela que corta y en ese sentido también cuáles son las prioridades y la imagen de los servicios sociales nos preocupa mucho yo recuerdo pues hace años estábamos todos orgullosos del sistema sanitario español que era buenísimo etcétera etcétera y tenía una imagen muy positiva como el de trasplantes y los servicios sociales con la COVID con lo que ha ocurrido las residencias etcétera yo creo que también hay que revertir esa imagen de que es un espacio de oscurantismo de mala práctica de violencia sobre las personas claro es que hay veces que parece que somos alcatraz ¿no? entonces yo creo que si tú te das una vuelta por las entidades de plena inclusión pues habrá dos que sean unos bandarras todas partes pero en general debería estar la ciudadanía no lo digo por bueno lo digo por decirlo debería estar orgulloso de las redes de apoyo que tienen que son mejorables que hay que mejorarlas pero que hay que valorarlas mucho yo creo que está poco valorado luego te das una vuelta por Europa no te encuentras cosas muy 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 por encima del nivel que tenemos entonces también la gente invierte donde ve que las cosas son buenas son positivas yo creo que tenemos que hacer un trabajo compartido de revalorizar nuestro ámbito y los apoyos a las personas yo creo absolutamente de acuerdo con eso último que has dicho y es verdad que para favorecer precisamente la conciencia de ese pacto social necesario es cierto que la imagen que estamos trasladando que se traslada muchas veces es solo yo ahí me enfado muchas veces con la prensa porque lo de good news no news o sea que todo lo positivo que es el 98% o lo que sea es decir jamás es noticia y luego hacemos pues eso se da una imagen de todo un sector o de todo siempre siempre en negativo que es lo que acaba siendo eso noticia de telediario o lo que sea y ahí hay un problema de responsabilidad pública que también habrá que trabajar con los propios medios etcétera pero pero y aquí añade un pero el desorden la falta de transparencia todo esto va en nuestra contra o sea aquí tenemos que ser muy 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 leales a la transparencia a contar todo lo que está sucediendo siempre abiertos a ello y porque de lo contrario es cuando damos precisamente una imagen de bueno no no del todo positiva cuando hay es que son cientos de miles de personas en este sector en estos sectores ¿no? de los apoyos de los cuidados de que además son no sé en general maravillosas es que decir porque porque son personas que ejercen profesiones que tienen trabajos no ya digo muy castigados pero que eso desde el punto de vista de personal pero que lo vimos también durante pandemia es decir no se aplaudía a las a las ocho de la tarde a las residencias ¿no? por ejemplo es decir tenemos que poner eso en valor y es verdad que nosotros mismos a veces podemos incurrir en dar una imagen solo de los problemas que tenemos y no de aquello que hacemos bien ¿no? efectivamente pues quedémonos con ese mensaje ¿no? también de revalorización del sector agradecerte Luis esta charla espero que hayas estado a gusto nosotros lo hemos estado contigo y agradecerte muchísimo pues tu tiempo y esfuerzo para para este esta tarea ¿no? que al final es conjunta que es el bien común ¿no? una sociedad mejor y que podamos contribuir así que nos vemos pronto y ahí en esa trinchera estamos venga muchas gracias venga muchas gracias pues cerramos con 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 Luis esta conversación que espero que haya sido de vuestro interés nos convocamos a a otros momentos ¿no? que tendremos oportunidad de tratar temas relevantes para para el ámbito de de plena inclusión de nuestras organizaciones también ser conscientes de que si hay algún tipo de de tema o aspecto que queráis abordar estaremos encantados de de poder compartir generar conversación y aprendizaje así que nos vemos pronto mil gracias por todo seguimos bueno unos en la trinchera y otros podemos seguir en espacios de convivencia de paz y de cercanía un fuerte abrazo y y y y y y y